Después de un exigente viaje desde Bogotá hasta Medellín y tras una noche de descanso, continuamos nuestro viaje en la CR462 desde Medellín hasta Coveñas. Una ruta con paisajes únicos, momentos inolvidables y gente que con su alegría y hospitalidad nos invitaron a regresar otra vez al departamento de Sucre. En este video les muestro la ruta y les doy algunos consejos por si al igual que nosotros se animan a hacer esta travesía desde Bogotá hasta Coveñas en moto. Y bueno muchachos, siendo las 5 en punto de la mañana, arrancamos desde Medellín para Coveñas. Vamos saliendo ya, entonces vamos a ver cómo nos trata este segundo día de rutas. Son cerca de 500 kilómetros y bueno, nos fuimos. Para llegar desde la capital antioqueña a Coveñas hay dos rutas, una por Apartado, Turbo y Necoclip y otra por Yarumal, Tarasá, Caucasia, Planeta Rica y Lorica. En este video recorreremos esta última en la que subiremos montaña un poco, atravesando los paisajes de Antioquia para luego llegar al departamento de Sucre. Esta ruta nos tomará 498 kilómetros, un poco más de lo que nos exigió el primer trayecto entre Bogotá y Medellín. Bueno muchachos, ya salimos del casco urbano de Medellín, ya vamos por acá subiendo montaña. Bueno, la idea es llegar en horas de la tarde a Coveñas. Ayer fue un viaje bastante exigente, llegamos bastante cansados. No grabamos, la verdad, nada en Medellín, porque llegamos, descansamos, nos quedamos dormidos temprano, porque hoy tocaba madrugar. Sin embargo, ya en Coveñas les contaré cómo nos fue en Medellín. Ese viajecito estuvo largo, bastante exigente. Bastantes recomendaciones para hacerles a ustedes si la quieren hacer también. Y pues nada, ahí los dejo en la ruta. Como lo pudieron ver, de Medellín salimos por Copacabana y la recomendación es que al ser un viaje largo, salgan temprano. La salida por esta zona es subiendo y hay mucho vehículo de carga, mucha precaución y paciencia en esta parte. Asimismo, lleven una chaqueta o algo para cubrirse, porque después de un rato en la vía empieza a hacer frío. Bueno muchachos, como lo pueden ver, ya empieza a aclarar. Estamos acá recorriendo, por acá subiendo esta montaña. Venimos subiendo desde ese camino donde se ven esos carros, subiendo por acá. Obviamente no vamos a 70 ni a 80, pero sí a 40, 50. La moto se ha portado muy bien, esta CD4 no se vara. Y bueno, ahí seguimos en la ruta. Y bueno muchachos, estamos ya por acá en el pedaje pan de queso, si mal no estoy. Y pues está llovinando un poco, entonces nos tocó parar a colocarnos un buzo. ¿Quién le iba a decir que por acá también hacía frío como en Bogotá? Entonces, bueno, también empezó a llovinar, entonces tocó cambiarnos. ¿Quién le iba a decir que por acá también hacía frío como en Bogotá? Bueno muchachos, tras completar cerca de 3 horas de viaje, en este momento son las 8 de la mañana. Me encuentro en La Candelaria, una jurisdicción de Yarumal justamente en Antioquia. Y bueno, la moto se ha portado muy bien, la carretera está en muy buen estado. Hemos andado bastante rápido el día de hoy. Miren, acá va la CD4. Como pueden ver, siempre va pesadita. Lleva sus alforjas con su protector, porque la verdad no llovió mientras que veníamos ahorita caminando. Vean, acá está el otro protector. El baúl lleno también. Y pues bueno, eso les cuento. Vamos acá a desayunar, un desayunito tanqueadito. Porque la idea es que de aquí son otras 3 horas de viaje sin parar. Y bueno, pendientes entonces cómo nos va. Bueno muchachos, como les dije, ya echando aquí desayunito, un desayunito bien tableado. Desayunito en Yarumal, agua panelita, calentaditos, huevitos fritos, cafecito allá al fondo y arepita. Y bueno muchachos, después de desayunar, siendo las 9 y 13 de la mañana, retomamos entonces viaje. Nos quedan 354 kilómetros por recorrer. ¡Adiós! ¡Adiós! En este punto de la carretera, las montañas y la buena vista hace parte del paisaje antioqueño poco antes de llegar a un hermoso pueblo a las orillas del río Cauca, Puerto Valdivia. Bueno, ¿quién lo creyera, no? Ya como 14, 15 horas de viaje y estamos en el río Cauca, en Puerto Valdivia. De aquí en adelante y junto a la carretera, el río Cauca nos acompañó en gran parte del camino. Puerto Valdivia nos pareció un pueblito muy bonito, sin embargo no tuvimos la oportunidad de detenernos. Nos queda pendiente volver más adelante. Un principio fundamental en el motociclismo es no confiarse de la carretera, menos aún cuando no se conoce. Un mandamiento que la vía me habría de recordar en complicidad con las sombras de los árboles que suelen dificultar el avistamiento de huecos. Esto pasó. Y ya nos tiramos de esta vena. Y ya nos tiramos de esta vena. O sea, la que la cogió, pero fue la de atrás. Pero no, parece que viene bien. No, pero mira, no. Pero fue la llanta, ¿no fue allá abajo? No, fue la llanta. O sea, cuando pega, pega la llanta, o sea, la por dentro. Bueno, yo pensé que va a ser una porción. Bueno, mi amor, dos minuticos de estirarnos. ¿Cómo te sientes? ¿Calor? Sí, pero... Para el sol mejor dejárnosla. Igual es que la brisa ayuda, ¿no? Sí, entonces... Cómo vas de la espalda, qué pena contigo, pero es que hay mucho hueco a veces y no lo veo. Sí, la espalda ya me está matando. ¿Sí? Estoy a punto de llorar. Sí, yo sé. Procura estirarte. Mucha gente no mira y se ríe. Ay, Dios, bueno. Bueno, y por acá, camino a Caucasia, acompañado del río Cauca. Y bueno, finalmente, Parasato. Y bueno, la roca usada. Aunque a lo largo del viaje no vimos ningún operativo de la policía y poca presencia del ejército, la mayoría de la carretera se sintió bastante segura. No obstante, más pronto que tarde tuvimos que recordar que Colombia es un país que continúa en conflicto. Bueno, esto es Puerto Bélgica y estamos ya a más o menos 4 horas y 20, 4 horas y media de Coveñas. Justo ese día, a esa hora del día, no había ni luz ni señal de teléfono, por lo que el GPS perdió conexión durante un rato. Una recomendación muy importante para cuando vayan a carretera es quizá llevar una SIM card de claro, que es el operador que tiene mayor cobertura, sobre todo en las regiones. Seguimos avanzando en la ruta hacia Caucasia. Listo muchachos, Caucasia, estamos a pocas horas de llegar a nuestro destino de Coveñas, más o menos 3 horitas. A partir de este punto, el estado de la carretera mejora visiblemente. Hay muy pocas curvas y la pavimentación es perfecta. Eso sí, el calor es bastante fuerte, por lo que en busca de sombra, de seguro conocerán gente bastante buena, así como la que íbamos a conocer nosotros. Llegamos camino a Planeta Rica, antes de Dorica, y luego ya estaríamos llegando a Coveñas más o menos. Buenas, buenas. Se demora. Se demora? ¿Qué pasó luego? No, están arreglando. Ah. Gracias. Gracias. ¿Aquí pasa un río, cierto? El río San Jorge. San Jorge. ¿Qué tan lejos estamos de Planeta Rica? Uy, no he visto el kilómetro allá. Ah, ¿en atrás? Como 64, 65 kilómetros por ahí. ¿65 todavía? Como 64, 65. Voy a esas Coveñas. Nosotros vamos para Coveñas también. Ah, bueno. Nos vamos desmuleando. Uy, ¿desde dónde vienen? De Ecuador. Hijo de puta. De Guayatí, con el 4, 3 bolsos, aquellos dos. Y el perro. ¿Pipo? ¿Cuánto llevan? ¿Cuándo arrancaron? El lunes de la Semana Santa. Uy. Déjame el perro. No, si me están dando 500 mil pesos en Medellín no lo vendí. ¿No lo vendió? No, ese es un hijo para uno ya. ¿Cuál? Pues animalitos son. Nosotros vivimos en Coveñas. ¿Ustedes viven en Coveñas? ¿Qué hacen en Ecuador? Estamos trabajando, crea. Una tía ahí, nos salieron mal las cosas. Ah, carajo. Bueno, pero volvieron a la casa. Pues yo te voy a decir que Coveñas es bonito, eso es la playa bonita, porque te digo yo que yo vivo allá. Yo también voy mucho a Coveñas. ¿Tú vas a ir a Coveñas? Oye, está por aquí ya va bien. Tienes que cortar por Montería. Exacto. Para que no fueran por Pueblo Nuevo, porque Pueblo Nuevo agarra por Cinceleos y dan más vueltas. O sea, mejor por Montería. Por Montería, Lorica y Coveñas. Como si quieres, voy por San Carlos. ¿Y el mapa me están mandando por Lorica? Por Lorica, sí, está más cerca. Ah, listo, sí. O sea, no volteo después de Planeta Rica, sino que sigo derecho a Montería. Hasta Montería, Montería, si usted va a enviarse y a Lorica, que está más abajo. Ah, listo, de una. Ya va, por ahí. ¿Ah, se va para allá? Sí, de la Montería. Si usted hubiera un pedazo, yo le digo que se llevara el bolso. Sí, pero no. Le digo yo para que se llevara el bolso y se limpia. Sí, claro, claro. Yo quiero ir a hoy, ahora para estar mañana. ¿Mañana llega? Mañana o hoy, para la noche. ¿Y ahí cómo hacen? O sea, colocan el dedo y el que les pare. Sí. Nos damos esta mañana, de las 6 de la mañana. Estábamos esta mañana en Caucaso. ¿Y los montan atrás? ¿No les da miedo estar ahí detrás? Porque esos carros cuando cogen impulso también es... No, uno va bien agarrado. No había agarrado 12 horas, 14 horas atrás en la pula. Venían con unos amigos que traían una bicicleta que viene de Bolivia. De Bolivia, frontera con Perú. Venían mal. ¿En la bicicleta? ¿Se paraba y se no hubo bicicleta? Ajá. Ya, y venían con dos perros y dos gatos. Pero imagínense, yo vengo de Bogotá y me veo cansado. Chao. Conocer la historia de estos viajeros me hizo reflexionar sobre las muchas formas que hay para conocer Colombia y las miles de excusas que uno muchas veces se coloca. Mientras tanto, seguimos en la ruta con Don Luis, quien nos acompañó por cerca de una hora en la carretera y hasta nos esperó mientras llenábamos gasolina. Una primera muestra de la inagotable hospitalidad de las personas de esta región. No escuchan, no tenemos gasolina. ¿Ah? No, 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 no. ¿No hay? Por acá más adelante, ¿corona bomba? ¿Todavía? ¿Está lejos? Sí, aquí lo ven. ¿Cómo? Sí, aquí lo ven. Ah, sí, alcanzamos. Sí, está a la pasión. Sí, está a la pasión. ¿Está conmemorado el asunto? Sí, está a la pasión. No, yo que ya no se va a acabar. Ya vengo con la reserva. Me da pena que quiero detenerlo. ¿No? ¿Está bien? Qué pena con usted, hombre. Alejandro. Luis. Don Luis. ¿Va a trabajar o va para la casa? No, ya voy para la casa. Ah, no, qué pena con usted, en serio. No, 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 no. ¿Y la regala full es tan amable? No, 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 no. Sí, señor. Venía preocupado porque ya venía sin gasolina. Sí, sí. Como ustedes recordarán del video anterior, la tarde antes de salir de Medellín tanqueamos con la moto. Ahí gastamos 57 mil pesos y aquí nos tocó volver a tanquear otros 58 mil. Así las cosas, desde Bogotá hasta Coveña nos gastamos 167 mil pesos en gasolina con tres tanqueadas en todo el viaje. Con Don Luis seguimos el viaje hasta poco antes de Montería. Ahí paramos a tomar algo y a contarle nuestra travesía desde Bogotá mientras él nos daba más instrucciones para lo que restaba de camino. Desde Bogotá venimos, ¿nos vinimos cuando ayer? ¿Ayer? Ayer a las 4 de la mañana. Descansamos en Medellín. Y descansamos anoche en Medellín. Pero le cuento que ha estado pesado, una vaina pesada. Ya apartamos, ¿verdad? Mira ahí te vas a encontrar un rompoy o un marrotón. Sí, señor. Te vas a bordar a mano derecha. ¿Derecho? Derecho. Después te vas a encontrar un puente. Vas a cruzar el puente y te vas a dar la vuelta. Y te va a hacer el calor. Listo. Don Luis, muchísimas gracias. Qué pena con usted por ahí la demora. Siempre es grato compartir con gente buena y más cuando comparten esta afición por las motos. Bendiciones y buenas rutas para Don Luis. El camino de aquí hasta Lórica está en perfectas condiciones. Son vías amplias en las que sin embargo hay que tener cuidado con los animales que pueden pasar por la carretera. Bueno muchachos, ya estamos acá entrando a Lórica. Lórica, bienvenidos a Lórica. Sí existe Lórica y de lo bueno es que estamos como a más o menos 40 minutos de Coveñas. Bueno, yo aquí ya voy perdiendo la fe. De lo bueno es que estamos a 20 kilómetros de Coveñas, pero esta carretera está en la mitad acá. Y así, tras casi 22 horas de viaje y bastante cansancio, finalmente el mar de Coveñas nos dio la bienvenida con su brisa y su color azul. Bueno muchachos, después de mucho, mucho andar, ya estamos acá al frente de las playas de Coveñas. Lo logramos, se hizo, se logró. Uy, qué duro, yo dudé también, pero la CR4 nos trajo hasta Coveñas. Y bueno muchachos, ya después de darnos un baño, después de ese viaje tan largo de casi 22 horas, pues bueno, vamos a revisar cuánto kilometraje sumó la CR462. Ahora tenemos, de solo este viaje fueron 921 kilómetros, casi 922, 921 kilómetros para un total de 28,581 kilómetros. Entonces ya casi llega a esos 30,000 kilómetros y pues lo hicimos con este viaje a Coveñas, un recorrido por algunas ciudades corticas, Medellín también estuvo por ahí. Pues bueno, nada, sí se puede. Bueno Fernanda, después de ese viaje tan largo, ¿valió la pena? Completamente. Tengo cinco minutos aquí, ya estoy enamorada, feliz, con la gran cantidad de mi hermano. Sí, la verdad, muy bonito muchachos. Digamos que esas playas no son tan visitadas como otras, pero son igual muy bellas, entonces invitadísimos a que vengan a conocer. Espero que el video les haya gustado, que también los anime a viajar, a conocer. Esa siempre ha sido la idea de este canal. Y pues nada, invitarlos a que se suscriban a Motoblogs Colombia, a que nos sigan tan también en Tik Tok, en Instagram. Y pues nada, cuídense mucho. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.